En un acto de justicia social, entrega a los titulares del Gobierno Estatal, Municipal y Procuraduría de Justicia de Nayarit, Ney González Sánchez, Georgina López Arias y Óscar Humberto Herrera López, respectivamente, patrullas y armamento para un mejor desempeño de los uniformados, tanto de la capital como del Estado. El enfocarnos hoy reunidos confirma la voluntad del Gobierno del Estado de atender las necesidades de los integrantes de los cuerpos policiales, necesidades que se vinculan como acciones prioritarias para los servidores públicos que nos encontramos al frente de una institución encargada de la corporación de justicia y de la seguridad pública. Para esta ocasión, fueron entregadas cinco patrullas para el municipio de Tepic, con una inversión aproximada a los cinco millones de pesos, además de 250 armas cortas, para la Agencia Estatal de Investigación, con una inversión aproximada de casi dos millones de pesos. Debemos entonces priorizar que la sociedad exige cuerpos policiales con vocaciones de servicio, éticamente comprometidos por los valores democráticos que nos hemos dado. Habrá que redoblar la actitud vigilante sobre la actuación de los encargados de esta sala para dar cumplimiento y clavar a la obligación de garantizar que la paz, la seguridad y una anónica convivencia social se apelga en la observancia de la ley de cumplimiento en el respeto sobre los derechos humanos. Durante la intervención del Ejecutivo Estatal, Ney González Sánchez, tendrían los anuncios, los compromisos, la ratificación y el respaldo absoluto de su gobierno hacia los uniformados. Este día también venimos a hacer un recuento de lo que sí está haciendo bien la Policía Municipal de Tepic, las policías municipales en otros lugares de Nayarit, y lo que sí está haciendo bien la Policía Estatal Preventiva y la Policía de la Agencia Estatal de Investigaciones. Este sí es un día propicio para decir que hace falta mucho por hacer la limpieza de los cuerpos policiales. Pero cuando decimos eso pensamos en el policía de crucero. Cuando decimos eso pensamos nada más en el patrullero. Cuando se habla de la limpieza, estamos hablando de la limpieza general, que también tiene que llegar a los mandos. Y lo diría de esta forma, que tiene que iniciar en los mandos. Por eso hoy quiero ratificar mi convicción de que la mayoría de los agentes policíacos llevan en su sangre un tipo muy diferente. Puede que sea A positivo, B, O, pero su genética es diferente. En otra parte de su intervención, el Ejecutivo Estatal informó que por respeto y protección a los agentes participantes en distintos operativos, de manera privada serían entregados reconocimientos y gratificaciones a los policías que lograron desmantelar bandas que operaban en Nayarit dedicadas al secuestro en planteles educativos, al robo de autos y extorsiones que mantenían azorados a los comerciantes del mercado de abastos en Tepic. También vengo a que rindamos buenas cuentas a la sociedad. ¿Cuánto hace que ya nos están quemando autos en la madrugada? Cuando llegamos a tener noches que se llegaron a quemar hasta 11 vehículos en una sola noche. Porque gracias al trabajo de las policías municipales y estatales, esos delincuentes ya están tras las rejas. Porque se logró trabajar con inteligencia, con los equipos, que si no son todos los que quisiéramos tener. Han sido suficientes para que por esa vía, quienes tienen un vehículo que no tienen cochera, saben que pueden dejarlo en la calle. Recordó también algunos de los logros por parte de los policías que se han puesto la camiseta. Porque también hay que decir que gracias a la policía estatal, la preventiva y la investigadora, y a las policías municipales, Nayarit es el primer lugar nacional en recuperación de autos robados, y es el Estado de la República donde menos autos se roban. En su momento llegó la propuesta del Ejecutivo Estatal, que dijo tiene que ver con un compromiso pactado en el mes de mayo del 2008, y que por distintas razones y enroques de su gabinete, se estaba aplazando. Vamos a emitir un decreto administrativo. Un decreto administrativo. Eso vamos a hacer. Esa va a ser la forma de dejarles garantizada la conquista de que año con año tengan el mismo aumento que tiene el subsema. Por ejemplo, este año, ¿saben cuánto tiene el aumento del subsema? Obviamente todavía no se aplica. Apenas se va a aplicar, lo que voy a anunciar en mayo. El 11.1, ¿parece? Voy a emitir un decreto administrativo. Para que año con año la policía tenga el mismo aumento que le corresponde al subsema.